El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un nuevo decreto de ayudas en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la Región con motivo de la COVID-19, en este caso destinado a las personas que se hayan visto afectadas por un ERTE a lo largo de la pandemia y que no hayan recuperado su empleo. La ayuda es un pago directo de 300 euros en el caso de que la persona beneficiaria no tenga hijos a su cargo y de 400 si se tienen uno o más hijos. Y que tiene como objetivo especialmente complementar aquellos subsidios o prestaciones por desempleo al que tengan derecho las personas beneficiarias de este tipo de ayudas. El decreto está dotado con 3,5 millones de euros. Personas que hayan pasado por un ERTE, por un expediente de regulación temporal de empleo en Castilla-La Mancha y que no hayan recuperado con posterioridad su puesto de trabajo, tenemos a 9.267 personas en esa situación en el mes de abril y de estas 9.267 personas el 78% tienen acceso en la actualidad a una prestación contributiva y algo más del 50% lo harían por debajo del SMI. Ese es el escenario al que vamos a dirigir. Por otro lado, la consejera también ha anunciado la aprobación en Consejo de Gobierno de la convocatoria de este año de las ayudas destinadas al sector de la economía social. Lo que son las ayudas para la incorporación de socios, tanto a cooperativas como a sociedades laborales, que nos permiten sobre todo crear empleo estable y consolidar la actividad del sector de la economía social. En este caso, las ayudas son de 10.000 euros por la incorporación de un socio trabajador a la cooperativa o a la sociedad laboral. Hemos multiplicado por dos las ayudas de la última convocatoria. Y también aquí hacemos un gesto tanto a las personas con discapacidad como a las mujeres, de manera que se incrementará en un 20% esta cuantía de ayudas si quien solicita la incorporación a una cooperativa es una mujer o es una persona con discapacidad. Por último, se ofrecen también ayudas a empresas y autónomos de entre 3.000 hasta 200.000 euros, siempre que acrediten que han sufrido una caída del 30% del volumen de operaciones anual en su actividad.